Y ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Dios te bendiga y te guarde, mi querido amigo y hermano. Allí donde estás, sea en el carro, en el tren, en el bus, en tu casa o en alguna otra actividad, hoy quiero decirte una de esas palabras maravillosas que pronunció Cristo en el libro de Lucas, en el capítulo 9 y en el verso 62, la palabra de Dios nos dice. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Por años, trabajé con mi padre en la finca y vi muchas veces como los bueyes iban siendo guiados por un bueyero. Este bueyero realmente nunca estuvo mirando realmente cómo iba quedando la arada. El bueyero realmente va mirando hacia adelante porque los bueyes deben ser guiados por aquel hombre o aquel bueyero. Y eso me hace pensar en esta palabra que dijo Jesús acerca de que ninguno que ponga su mano en el arado mira hacia atrás porque cuando estamos arando hay que mirar, mi amigo, hacia adelante. Hoy tú estás en este arado de la vida. Hoy tú estás avanzando en el arado de la vida. Y la pregunta es, ¿qué haces tú mirando hacia atrás? ¿Qué hay detrás? Atrás solamente queda tu pasado. Atrás solamente queda tu vida antigua. Atrás solamente quedan tus pecados. Atrás solamente quedan tus fracasos. Ir hacia adelante, mi amigo. Pon tu vista en Cristo y sigue adelante en el nombre de Jesús. No tienes que estar pendiente de tu pasado oscuro. No tienes que estar pendiente de lo que hiciste ayer. Dios perdona tu pasado. Porque Dios tiene un futuro glorioso para ti, mi querido amigo y mi querido hermano. Esta palabra es tan fuerte que Jesús dijo que aquel que mira hacia atrás no es apto o no es digno para el reino de Dios. Le estaré hablando en este día a una persona que está mirando hacia atrás. Le estaré hablando yo en este día a alguien que está codiciando su vida pasajera. Está codiciando su vida antigua. Está codiciando lo que dejó atrás. No, mi amigo. Aprende de la esposa de Lot. Lot, recuerda que esta mujer, Dios le dijo a Lot que no miren hacia atrás. Cuando salieron allí de Sodoma, esta mujer parece que te dejó tantas cosas valiosas. Parece que dejó tantas cosas valiosas, tantas joyas, tantos vestidos. Dios que le venció la tentación y miró hacia atrás. ¿Y sabe qué pasó? Ella se convirtió en estatua de sal. Hoy, mi querido amigo y hermano, no necesitas mirar atrás. Cuando hay tantas cosas preciosas que Dios te ofrece. Lo que Dios tiene para ti adelante es mil veces mejor que lo que tú dejaste allá atrás. No mires hacia atrás. Mira a Cristo y continúa hacia adelante. Hazlo en el nombre poderoso de Jesús. Tomado de su mano, llegarás a la patria celestial. Oremos. Señor, Señor, en este día, me tomo de tu mano y no quiero mirar atrás. No quiero, Dios, concentrarme en lo que he dejado. Quiero concentrar mi vista en lo que he recibido a Jesús y así seguirlo por toda la eternidad. Oh Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.